No vengo de una familia de cocineros, pero sí de una familia que cocina mucho. En la adolescente empecé a cocinar para mí, porque mi familia trabajaban todos y yo volvía al colegio y tenía que comer. Así que empecé a cocinar ahí. Terminé el colegio y me puse a estudiar ingeniería industrial, pero me di cuenta que no era lo mío. Y un día, estudiando por un examen final de álgebra, dije, no aguanto más esto, me voy a cocinar con mi mamá, relajarme un poco. Y ahí me di cuenta que dije, esto es lo que me gusta hacer, así que voy a probar. Y desde ese día hasta hoy no paré. Ahí estudié dos años, pero empecé a trabajar ya en el primer año de estudio, ya estaba haciendo pasantías y trabajando. Trabajé acá en Buenos Aires un par de años, en uno de los restaurantes que vale la pena mencionar, es Dominga. Me fui a Francia, que estuve trabajando en Bernard Loiseau, que hice una pasantía de cuatro meses, que es un restaurante de tres estrellas Michelin. Después estuve un año y medio en París, en un restaurante que se llamaba Market de Jean Georges. Bueno, ahí aprendí muchísimo, la verdad fue una de las experiencias profesionales más gratificantes que tuve. Bueno, después volví a Buenos Aires y conseguí un trabajo a través de internet, que terminé llegando a New York. ¿Qué era? Terminé trabajando en Daniel, de Daniel Bouloud, que también tiene tres estrellas Michelin, ahí estuve un año en el puesto de chef de partida de la plaza de Entradas Calientes. Bueno, otra gran experiencia, completamente distinta a la de París, pero muy buena, por todo lo que implica trabajar en un restaurante así y más en New York. Y a partir de todas esas experiencias conjuntas me surgió la idea de abrir 8-11, y donde trato de plasmar todo lo que aprendí en todos los distintos restaurantes, tratando de mezclarlo con la parte de nutrición y comer un poco mejor, balancear un poco los menúes. Es por eso que el 90% de los productos que usamos nosotros son orgánicos, tratamos de conseguir todo lo que sea orgánico. Mi socio Dieter Mayer es un productor de carne orgánica acá en Argentina, 8-11 porque es 1 más 7 y 5 más 6. Entonces queda como un código que uno tiene que conocer para saber dónde queda el lugar. ¿Es eso? Exacto. ¿Vos lo pensaste junto con tu mamá? No, se me ocurrió así un día. Cada lugar debe tener su propio concepto. En mi caso yo creo que es un lugar donde uno va a la casa de un chef, porque esta es mi casa primero, y después es un lugar a puertas cerradas. Va a la casa de un chef a tener una experiencia gastronómica que gira alrededor de la comida y del vino. ¿Por qué digo experiencia? Porque considero que si uno va a un restaurante, en muchos casos es porque tiene hambre y quiere comer. Si uno viene acá es porque quiere experimentar algo distinto. Es por eso que es un lugar mucho más informal en el sentido de que yo me acerco a las mesas, hablo con todos, les cuento los platos que hice y por qué los hice, de dónde sale la inspiración. Tengo un trato más continuo con mis invitados en mi casa. Es un lugar a donde solo se puede venir si se hace una reserva. Solo servimos un máximo de 30 cubiertos por noche. Y eso es más que nada porque creo que después de ese número se empieza a perder calidad en el servicio y en la comida. Y casualmente es lo que no quiero que pase. Y también me parece que es como un lugar a donde yo puedo expresar mi forma de cocinar sin tener que estar agarrado de la estructura de un menú que tiene que tener X cantidad de entradas, X cantidad de principales, X cantidad de... Acá yo tengo un menú de 5 pasos que cambia todas las semanas y al trabajar con productos orgánicos me da mucha libertad y puedo trabajar con los productos que realmente sé que son buenos y que valen la pena. Y poder probar cosas nuevas cada vez que surgen, ¿no? Cada vez que uno tiene una idea poder probarlo y experimentar. A veces salen bien, a veces salen muy bien, a veces no salen tan bien. Pero me parece que es un poco lo que se pierde en una estructura de restauran, restauran. Que no digo que esté mal, me parece perfecto. Esta es otra cosa, nada más. Creo que soy un tipo tranquilo, que le gusta mucho lo que hace y que está aprendiendo cada día. Tanto en lo profesional como en lo personal. Después, nada, un tipo que le gusta disfrutar de las cosas buenas de la vida. He sido un expat, que me parece que es una experiencia que cada uno si puede hacerlo, tendría que hacerlo en algún momento de su vida. Argentina que tiene, bueno, tiene de todo. Pero sobre todo yo volví por mis afectos. Porque hay que ser muy... ¿Cuál es la palabra? Hay que ser muy... ¡Ay, no me sale! Yo creo que sobre todo un ambiente donde se sienta cómodo. Eso es lo primero. A raíz de eso se puede decir que un buen servicio es clave y que la comida sea buena. Eso como punto básico. Después el tipo de comida, si gusta más o gusta menos, ya es una cuestión personal. Pero me parece que la base es que el invitado se sienta que está cómodo. Creo que viajar y conocer cosas nuevas es clave para un cocinero. Si uno se queda estancado en lo que sabe, dura muy poco. Pero donde más inspiración me agarra es cuando los domingos que no abro. Tengo que cocinar para mí y para mi novia con los restos que queda del sábado. De ahí he sacado grandes ideas. Aunque uno no lo crea. El domingo abro la heladera, me fijo que tengo y ahí empiezo a probar para mí y para comer. Y de ahí he sacado grandes ideas. Porque es donde más libertad tengo para experimentar y si sale mal, no importa. Porque Expat Life creo que es el que más abarca. Tiene un poco de todo para cada uno. Y Expat Life me parece que lo que da es una gran variedad. Abre el abanico para todos. Expat Life y 8.11. Y me parece que esta idea de que la gente se sienta cómoda es algo que se comparte en los dos. Y esto de tener una experiencia buena en donde se esté. Me parece que es un poco la esencia de los dos lugares. Mañana me estoy yendo de viaje a Europa a cocinar. Y la idea es que esto se pueda transformar en algo que se pueda hacer anualmente. Lo que se llamaría como un tour gastronómico por Europa. Cocinando en distintos restaurantes o eventos o casas. Para llevar la experiencia de 8.11 afuera. Eso es lo bueno que tiene este tipo de lugares a puertas cerradas. Es que son muy fáciles de llevar a otro lado. Porque en realidad la esencia de un restaurante a puertas cerradas es el cocinero que lo manda y su equipo. En algunos casos es una ventaja y en otros es una ventaja. Pero soy muy cabezadura. Entonces a ese sirve. Y más en esta profesión. Pero también a la vez soy un tipo que acepta críticas y soy flexible a esas críticas. A veces las tomo, a veces no, pero las escucho. Ese creo que es un punto clave. Siempre estoy dispuesto a aprender. Creo que otro punto clave que es clave para ser cocinero es la humildad. Cuando un cocinero se empieza a creer que sabe todo es cuando empieza a caer. Eso me lo enseñó Beatriz Chomnalez, que es una gran mentora para mí. Pero bueno, una de las cosas que me enseñó es esto. Que ella me lo reflejó a la cocina en general, pero yo lo creo que es como parte de la vida. Cuando uno deja de aprender es cuando uno empieza a morirse. Entonces eso lo tomé muy a pecho y trato de aprender todos los días. Es un poco la filosofía que tengo yo dentro de mi cocina. Siempre se puede hacer mejor. Un día de 8.11, Gonzalo. Bueno, es un poco lo mismo. Al vivir acá se pierde qué es 8.11 y qué es mi vida. Pero hoy, por ejemplo, a los miércoles es el día más movido para mí. Es un día que yo arranco a las 9 de la mañana. En general voy al gimnasio. Después vuelvo, hago las compras. O sea, me voy al barrio chino, compro lo que necesito. Voy a la verdulería, sigo comprando. Y a la una empiezo a cocinar. Y como es un menú fijo, es el día que más producción tengo que hacer. Porque tengo que hacer todo de cero. Y ya después jueves, viernes y sábados, es más tranquilo. Porque ya tengo el groso de la producción hecha. Pero sí, es un día que arranco ahora a cocinar a la una. Hasta las 6, 7 de la tarde termino de acomodar. Subo, me ocupo de la parte administrativa. Y a las 9 arranco el servicio y el show de 8.11. Subo, me ocupo de la parte administrativa. 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 Subo, me ocupo de la parte administrativa.